¡Mira que te digo que yo quiero hacer la guardia mañana! ¡A tu Dios, Señor! ¡Y si quieres cuidar que te cambia la bandera de tu! ¡Hazle de mi velación! ¡Que es la ruta de mi corazón! ¡Que yo protejo este piso santuario! ¡Que la línea con un trabajo! ¡Con que salva lo que es el fin y goza! ¡Sanquilismo de mi inspiración!